Estoy en Huerto Tlatelolco, ya son 10 años de hacer la diferencia y de aprovechar el subsuelo de la ciudad para generar un huerto. Y quiero presumirles, miren esto, son jitomates negros, jamás los había visto y obviamente están deliciosos. Aquí ustedes pueden venir para hacer sus compras, pero de una manera más sostenible y sustentable. Y pues hay de todo, hay hasta lechugas, hay también pues muchísimas otras cosas, calabacitas, de todo un poco, miren ahí están recolectando lechugas. ¿Qué creen? Mi querida Gaby, ya son 10 años del Huerto Tlatelolco, ¿no? Así es, estamos felices celebrando los primeros 10 años de Cultiva Ciudad y Huerto Tlatelolco y felices de aquí sigues viniendo con nosotros. Yo encantada de regresar, aquí hay de todo, pueden hacer sus compras de una forma más sustentable y sostenible. Y lo más bonito es que vienen muchas actividades, 8 y 9, les vamos a dejar las siguientes historias para que sepan. Y síganos por favor, síganos. Gracias Gaby por contribuir a la naturaleza y a la alimentación sana, sin pesticidas y todo natural. Áreas verdes de calidad, o Cultiva Fest, 8 y 9 de octubre. ¡Qué bien! Mis amigos de Gastromotiva México, aquí los tienen en su pantalla. Está increíble porque en el Cultiva Fest, este 8 y 9 de octubre, no se lo pueden perder porque van a dar un taller para que ustedes aprendan a cocinar sin desperdiciar. A veces ni sabemos cómo cortar los alimentos y andamos desperdiciando. Y esto que tenemos aquí, a ver, cuéntame, ¿por qué es con cáscara de plátano? Sí, es con cáscara de plátano macho, pimiento, morrón rojo, amarillo, cebolla, ajo, jitomate y todo es del huevo. Increíble, todo de huerto tlatelolco. Acuérdense, recetas completamente hermosas y armoniosas, llenas de amor, donde nada se desperdicia. Aquí hay una cáscara de plátano que fue tratada con vinagre y hervida y la están utilizando por sus proteínas para este platillo delicioso. Tienen que aprender con ellos acerca de estos talleres sustentables y sostenibles con cero desperdicio.